a cada uno de nosotros pero recuerden el principio el principio es mientras más adores más recibes ¿sí o no? vinieron dos o tres locos adoradores sacude a alguien y dígale estoy aquí dígale a alguien el profeta está hablando de mí aleluya no sé, siento que hay una expectativa bonita hoy bendito Dios qué lindo verles a ustedes lindo que estén acá bendito Dios por ahí se me escaparon mire, dos hijos aparecieron de Filadelfia aquí bendito Dios de nuestros líderes allá hay otros dos que vinieron acompañándome también y como 50 ángeles que van a estar viajando a hogares hospitales hospitales cárceles habrá alguien que lo crea aquí conmigo trabajos iglesias empresas ministerios ¿alguien viste aleluya? someone say halleluya yes Lord bendito Dios siéntense por favor you may be seated profecía 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 lo profético y estoy seguro que si ustedes están acá es porque ustedes creen que Dios todavía habla Dios no solamente habla Él cumple lo que dice alguien diga lo creo y estaba orando en el camino y el Espíritu me comenzó a regalar algunas cosas la cual vamos a fluir hoy porque la palabra profética es importante pero tan importante es el entender los principios que la manifiesta de otra manera las palabras se quedan orbitando en la atmósfera y no podemos manifestarlas ¿cuántas personas ¿cuántas de ustedes no hablan español? raise your hands don't speak Spanish who does not understand Spanish so who doesn't speak Spanish who doesn't understand Spanish so we have one person over there okay I know we have some people connected online as well that might not understand much Spanish but this is what we're gonna do if it's alright I'm gonna be I'm gonna be going back and forth would that be okay maybe we can flow faster and more organically that way but we do have one person but we do have one person that don't understand Spanish am I right over there okay can we have somebody next to her just in case I miss something important and maybe somebody can help her there alright so yeah 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 Shabramashatara Uramashatara entonces entonces que decíamos que decíamos ah ah viste que si hablas español entender los principios we must understand the principles to manifest the prophetic porque en lo profético están las never mind man you're doing great man come on come on over you're doing fine you're doing okay man now I missed you you know I kind of feel empty now you know what I mean yeah so you're fine just stay there with me porque en lo profético hay palabras condicionales in the prophetic there are words that are conditional que son la gran mayoría there's a great majority y hay muy pocas palabras incondicionales and there's many words that are not conditional las palabras incondicionales no tienen que ver absolutamente nada contigo the unconditional ones have nothing to do with you si tú lo crees if you believe it Dios lo hace si no lo crees Dios lo hace también si te alineas Dios lo hace si no te alineas Dios lo hace porque es una palabra incondicional porque es la palabra incondicional pero muy pocas son las palabras incondicionales porque la mayoría de las palabras son condicionales la mayoría de las promesas son condicionales ahora bien dentro de las promesas condicionales la mayoría de las promesas condicionales o las palabras proféticas condicionales tienen que ver con algo que Dios quiere hacer en ese caso depende en nosotros el nosotros convertirnos en ser lo que los manifiesten o no me van siguiendo en otras palabras si tú no te alineas Dios no lo hace ni en tu tiempo ni contigo pero Dios encontrará otra persona que se alinee para hacerlo en su tiempo con esa yo no sé usted pero yo quiero que lo que Dios quiere hacer conmigo entonces por eso tenemos que convertirnos en guerreros de Dios gente que arrebatan la palabra profética para manifestar que los guerreros hagan un río the warriors make a sound no yo quiero saber si hay por lo menos cinco pero esos guerreros locos de fe que puedan hacer no solamente ese ruido sino que abren su boca y hablen las lenguas del Espíritu we'll open their mouths and speak the words of the Spirit so this happens with the prophetic word when we align ourselves Peter said to the prophetic word comenzamos a ser afectados por ella pero todo lo que está a nuestro alrededor comienza a ser afectado por ella también por lo que estamos afectando a ver a quiénes Dios le dio alguna palabra profética ayer en el servicio de ayer allá acá allá allá ok acá a ti verdad que el Señor te dijo ayer what did God say yesterday I'm the light in the midst of darkness and that he's going to protect my family your family tu familia oh my God really was it something like Sydney like something like Sydney Sydney is that you Sydney traduce come on just one person is going to clap come on somebody yes have you ever seen me before Sydney never in your life you know I've never seen her in my life oh so you watched the video how about that so what happened when you watched the video yesterday I dropped to my knees and I started praying my God yes that's what you do I already like you that's what she do and you are her cousin so I never spoke to her in my life but God tells her I'm gonna I'm gonna impact your whole family and anything that the devil wants to do against your family I'm gonna destroy it right now and then the Lord spoke to me about you you saw it in the video Sydney God loves you so much he had everything coordinated he knew you were coming here tonight come on somebody you might as well just do a better noise than that because look at somebody and tell them God knows come on find about five people and tell them God knows so we have here tonight in this place exactly the people that needed to be here I wish I had at least 50 more people that believe in everyone who was supposed to be here tonight and it's so good you came because you've been going through so much even lately especially starting this year it's like crazy am I right just going through so much and suffering so much and the devil is just after you but not anymore and the reason Sydney is because God has called you before you were born that's why you've been going through so much one after the other but this is your season and God has sent me as a prophet of God to announce your season this is not going to be the season of death but the season of life for you and your family for you and your sebranacitarama and now in the name of Jesus destroy all the power of the enemy not only about your life but all those who are giving the Lord a hand clap and make a noise right now and line up as you prophesy what God spoke about shall come to pass in Jesus name and I send an angel that will be walking with you everywhere you go so God is telling you now Sydney to accept the challenge do you accept the challenge to serve him and become the person that God sent you to this earth to be accept that challenge come on somebody come on somebody my God raise your hands Dios me ha enviado a este lugar para anunciar una nueva temporada hallelujah la nueva temporada comienza y no solamente te afectará a ti sino que afectará a todos los que están a tu alrededor a tu familia a tu casa a tus finanzas a tu espíritu a tu ministerio alguien grite amen y empezó contigo eso está afectando tu familia pero ya aún esos que están al lado de ti ella no es tu familia ella entonces te afectará no solamente a ti la palabra profética la profética will not only affect you comenzará a afectar tu familia it will begin to affect your family pero luego comenzará a afectar a aquellos que ni siquiera están relacionados contigo but then it will affect even those who are not related to you para bien for good so this is a this is what's gonna happen nada más ella se sienta a tu lado nada más de hecho de hecho el que ella se haya sentado a tu lado estaba predestinado de esa manera ahí sí que perdí a alguien no pudo haber ocurrido de ninguna otra manera it couldn't have happened any other way no pudo haber ocurrido estoy escuchando en mi espíritu I'm hearing in my spirit notas notes notas melódicas melody chords can you stand stand up niez bien ya yes oh 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 your glory is here hay una unción que se va a derramar sobre ti fuertemente esta anointing que va a ser poured out of you strongly ¿está ella up there singing ella estaba tocando ella estaba cantando ¿verdad? sigue duendo pero lo que estoy escuchando son notas melódicas y el Señor te dice hay una unción porque te he llamado para adorarme pero así dice el Señor va a haber una evolución y una aceleración comenzando desde hoy dentro de ti Dios te va a dar una sabiduría especial con cosas que tienen que ver con música música y no estoy hablando de cantar estoy hablando de tocar sobre todo cosas que tienen que ver con el piano porque estoy escuchando eso ahí está comenzando a caer sobre ti ya es beginning to fall over you es como lluvia que cae sobre ti ahora es como lluvia de gracia que comienza a caer sobre ti es el gran lluvia de gracia que está caer más 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 y el Señor dice es una aceleración y es una revelación porque solamente tú y yo dice el Señor sabes lo que me has pedido en secreto pero lo que tú me has pedido en secreto hoy lo expongo en público dice el Señor más 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 está cayendo fuerte 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 está impartiéndolo hay alguien hay alguien que está arrebatando un poquito de eso y está diciendo Señor yo estoy agarrando aceleración para mi ministerio para mi visión para mi vida entonces el Señor va a ser tan fuerte la sabiduría que va a tener que ver con esto de música que te estoy viendo entrenando entrenando generaciones generaciones de adoradores generaciones de músicos generaciones de músicos que fuerte va a ser esto te estoy viendo en una técnica impresionante un talento impresionante de lo que Dios va a poner de lo que Dios va a hacer la palabra profética activa la palabra profética afecta ponte de pie un momentito ¿por qué te ministra tanto lo que Dios te está diciendo? porque estoy en el colegio para educación y enseño a tocar el piano porque estás en la universidad para educación musical y enseñas teclado enseñas piano te vi enseñando piano te vi enseñando música el Señor te va a enviar a entrenar el Señor me dijo generaciones de adoradores eso está fuerte no es uno no es dos es generaciones y el Señor no utilizó la palabra músicos utilizó la palabra adoradores nunca has hablado conmigo ¿verdad? no te conozco creí de momento haberte visto cantando allá arriba pero en el momento en el cual comienzo a hablarle a ella decirle que va a ser afectado lo que está a tu alrededor comienzo a declarar sobre ti comienzo a escuchar este piano y comienzo a escuchar notas musicales y en mi espíritu se llenó de adoración y el Señor me dijo dile que la voy a evolucionar y a acelerar en otras palabras el conocimiento que está dentro de ti va a evolucionar y ser acelerado lo que a otros lo que a otros le hubiese tomado 50 años a ti te tomará meses en cuanto a técnica teoría desarrollo pero el Señor dice por la razón principal de que me prepararás adoradores llegará el momento en la cual el Señor te entregará una escuela musical alguien debió haber aplaudido mejor que eso porque si Dios le da a ella el sueño de su corazón que quizás para ella sea imposible humanamente alcanzarlo yo no la conozco a ella no sé lo que pueda haber en su corazón como puedo conocer su sueño alguien diga pero Dios lo bonito de esto es que si Dios se lo da a ella podrá dártelo a ti también esa es la razón por la cual aplaudimos hacemos ruidos creemos obra brandas brandas alguna vez has pensado en esto si ha estado en tu corazón te entregará el Señor esto esta escuela impresionante si donde se enseñará teoría y donde se enseñará yes yes it will be I mean theory will be taught en technique y técnica pero sobre todo un entrenamiento para generaciones de adoradores en ti habrá un antes y después para tu familia quiero profetizar sobre alguien aquí que va a ser el antes y después de su familia antes de ti todos quebrados todos pobres todos sin dinero nadie se graduó de la escuela después de ti todos profesionales bendecidos prósperos millonarios como cinco lo agarraron creo que alguien en la internet quizás lo está agarrando alguien crita amén lo agarras estás lista entonces qué es lo que tiene que hacer ella enfocarse bien fuerte en esa pasión que quizás la circunstancia le estaba diciendo mi hija ese es tu sueño pero te vas a tener que enfocar en otras cosas porque aquí no hay nada porque primeramente no hay platica para hacer nada y después de ahí cómo vas a sobrevivir con esto así que está bien que este sea tu sueño pero tienes que enfocarte en otras cosas más importantes que esto el señor te dice para ti nada será más importante que eso y para ti nada te bendecirá más que eso porque fluirá la bendición como agua de ríos alguien la está arrebatando alguien grab esto bájenme acá por favor bájenme acá aquí por favor yo creo que con uno está bien con uno solo está bien si uno está bien entonces la palabra condicionada a una alineación a una obediencia cierta obediencia miren hay palabras que se les ha profetizado a ustedes que están retrasadas están retrasadas que están detrás hay algunas cosas en ustedes que han debido al sol de hoy haberlas cumplido muchas veces por temor porque somos cabeciduros ese es el número uno por errores cometidos porque volvemos a cometerlo otra vez después de saber que no debemos de cometerlos entonces nos comenzamos a mover como el pueblo de Israel y duramos 40 años en algo que nos debió haber tomado 4 meses en algo que nos debió haber tomado 4 meses está fuerte eso yo no sé usted pero yo no quiero eso en mi vida si yo estoy supuesto a llegar caminando eso no quiere decir que no va a tener que pasar el mar rojo no quiere decir que no va a tener que pasar el desierto no quiere decir que no va a tener que pelear algunos enemigos en el camino no quiere decir que todo va a ser fácil y color de rosa porque eso es entonces otra malinterpretación que se tiene acerca de la palabra profética se cree que se dio la palabra profética ahora sí todo va a ser fácil ahora sí al contrario eso no quiere decir que no tengo que pasar por el desierto pero aunque tenga que pasar por el desierto con todo y que pase por el desierto con todo y que tenga que caminar con todo y que tenga que pelear algunas naciones máximo me debe tomar 4 meses yo no sé usted pero lo que a mí me debe tomar 4 meses yo me niego a tomar 40 años mis ojos lo verán mis ojos alguien diga mis ojos lo verán vamos dígalo como que lo creen mis ojos lo verán dígalo tres veces mis ojos lo verán mis ojos lo verán gloria a Dios por lo que Dios hará con las próximas generaciones pero lo que era destinado para que mis ojos vean yo no voy a hacer la pieza que retrase las cosas que tus ojos lo vean lo que Él te prometió tú puedes decir como yo he pasado la mil y una noches pero algo sé yo sé que mi Redentor vive y que estos mis ojos lo verán lo verán levantenme su mano raise your hand we have to get in a line a line you don't win this watching TV and going through Facebook that's nice and has this moment but you don't win it like this you're going to win this grabbing and taking holding walking esto se va a ganar asegurándonos que no estamos dando vueltas en el mismo lugar Señor si dijiste algo lo voy a hacer I'm going to do it but I learned something in my life when I'm in front of a prophet that God allows me many times I'll explain something to you quickly it's turning into a prophetic and training hallelujah dejemos saber eso por tickets we should have sold tickets mire esto watch this esa es la manera en la cual Dios actúa this is the way God acts primeramente la fe es importante first faith is important entonces Él no te va a mostrar la foto completa so He's going to show you the whole picture nunca never te va a mostrar un poquito y te va a hacer que camines and make you walk y hasta que no camines no te mostrará el otro poquito es por eso que hay gente que se la pasan toda la vida conociendo un poquitito de Dios porque conocieron el poquito y se conformaron fueron salvos se sienten salvos se van para el cielo aleluya más allá del sol bonito muy bien no hicieron más nada y un día vendrá el momento en que pues el Señor se los llevará y estará más allá del sol pero ese no era el propósito principal porque si el propósito principal es que tú estuvieses más allá del sol para que el Señor te mandó más acá del sol bendito Dios te hubiese dejado allá si o no si hubiese dejado allá si hay un propósito que hay que hacer más acá del sol que yo tengo que cumplir antes de irme más allá del sol hay alguien que me está siguiendo acá ¿hay alguien que me está siguiendo acá? entonces te enseña un poquito te enseña un poquito te enseña un poquito te enseña más entonces le dice a Abraham camina vete al lugar que yo te mostraré sabía el Señor cuál es el lugar sí o no lo sabía sí o no pero no se lo mostró pero también eso nos hace dependientes no solamente de Dios sino también como cuerpo de otros que son usados por Dios entonces Dios me muestra cosas tan impresionantes a mí y a veces yo me río con Dios y a veces yo me río no, no upset I laugh with Him I laugh if I get upset man, I'll know better than that I've learned I used to do that back but I learned antes I learned I can't get upset I learned so so you know me río con el Señor but I laugh with God because Él me muestra cosas tan profundas profound things peticiones de personas oraciones de otros prayers of others y cosas claves que yo necesito no me las dice a mí and things that I need He doesn't tell me pero no he llegado a conocer a Él but I've come to know Him primeramente quiere que dependa de Él He wants me to depend on Him entonces me va enseñando pedacito por pedacito so He shows me piece by piece pero también quiere que dependa de otros que son usados por Él but He also wants me to depend on others that are used by Him y que honre a otros que son usados por Él and to honor those who are used by Him y mientras honro a otros que son usados por Él la unción de ellos cae sobre mi unción y la unción sigue aumentando y mi unción grows even more entonces cada vez que estoy al frente de un profeta y hay una atmósfera profética créame lo que Dios diga a través del profeta en ese momento lo hago claro soy profeta diciendo cuando Dios está en un lugar cuando hay un verdadero profeta que está hablando ¿saben por qué? porque hay un kairos que se ha abierto ¿cómo te explico? se acaba de ocurrir algo la única manera quizás te lo pueda explicar a ver ¿cómo se llamaba? hay una película creo que se llamaba Jumpers maybe or something like that I think it was called Jumpers Jumpers ¿was it Jumpers? Jumper que se abría algo ¿verdad? that something opened up y cuando se abría algo ellos se metían ahí they would jump through que espiritual so spiritual no pero es que así es y cuando se metían aparecen en otro lado es así en el kairos momentos de Dios Dios ha predestinado este momento ni el apóstol ni yo ni nadie sabía que hoy yo iba a estar acá hasta hace unos días atrás pero ya Dios lo tenía destinado acá entonces se abre un kairos el kairos es una oportunidad de aceleración pero el problema es que ese kairos va a cerrarse ese kairos no va a estar kairos es el tiempo de Dios a diferencia de kronos que es el tiempo de hombre entonces ese kairos de Dios no es lineal como el kronos que es de nosotros que tiene un antes tiene un presente tiene un después es lineal pero el kairos no es lineal es dimensional entonces cuando yo siento que se ha abierto un kairos la manera en saltar a ese kairos no es solamente fe porque algunos tienen fe pero les falta obediencia pero les falta obediencia y yo creo en eso pero te falta la acción pero no tienes la acción entonces la fe sin obra es entonces la fe sin acción no entonces la fe sin acción entonces estoy pendiente ok entonces estoy paying attention después abrir un kairos estoy listo para saltar en él entonces tendría que depender de mí el tiempo del cumplimiento de la palabra cosas pasan cosas pasan cosas pasan que nos marcan y que está dentro de nosotros la decisión de ser marcados para bien o para mal levanten sus manos porque a los que aman a Dios ¿cuántos aman a Dios? ¿cuántos aman a Dios? ¿cuántos no entiendas? quizás no entiendas quizás no entiendas quizás no entiendas quizás no entiendas pero los que aman a Dios ahora denle un abrazo a alguien y dígale todo obra para bien entonces aquello que nos pasa nos marcará para bien o para mal aunque no lo entendamos although we don't understand God gave you a prophetic word yesterday ¿qué te dijo el Señor? what did he say? somebody think that I'm going to have a baby hopefully you'll know I am going to have a baby and that finances are going to come yes five answers and a baby and a baby igual ni te conozco ¿verdad? I don't know you pero cosas pasan but things happen en el momento buscamos respuestas and in the moment we look for answers and we don't find y el Señor nos comienza a mostrar fotitos and God begins to show us pictures y comienzamos a entender un poquito mejor y después nos muestra un poquito más pero lo más importante de todo esto es que al final cuando te mantienes en el amor de Él creyéndole a Él te das cuenta que todo obra para bien aún las cosas que nos hacen llorar even things that make us cry why a baby? have you been praying about that? porque un baby está adorando miscarriage I just had a miscarriage wow you gotta see in every tear Dios avisó toda lágrima acaba de perder un bebé hace cuánto tiempo? how long ago? a few weeks ago unas semanas it was so hard right? hace solamente unas semanas tuviste una pérdida muy difícil porque tenías muchas esperanzas ¿verdad? muy difícil porque te habías visto muchas veces teniendo a tu bebé en tus manos habías soñado le habías visto la carita muy difícil pero a los que aman a Dios Dios conoce todo lo que has pasado y aunque yo no te conozco aunque yo no sabía nada de eso el Señor estaba ahí en cada momento y Él te dice hija ya tu bebé está en camino ya has sido destinado en el cielo de esa manera y va a llegar el momento en que vas a tener no uno sino más de uno pero de una cosa puedes estar seguro este desierto que has pasado te ha entrenado para las cosas grandes que Dios va a hacer contigo para mujeres en los años que vienen gracias Señor entonces hay llegar un momento de gran paz en ti hay de llegar un momento de gran paz y comienza ahora alguien la está arrebatando también verdad ese es el esposo allá atrás verdad a trabajar papá ese es el lugar que tenía que pactar en ese momento como lo que tenías supuestamente sell hay como como una fragancia en la atmósfera pueden sentirla en el espíritu es una fragancia en la atmósfera Dios está estableciendo algo en este lugar y está poniendo una gracia especial sobre esta iglesia porque hay palabras proféticas que han sido declaradas sobre este lugar y algunas cosas han debido de haber sido manifiestas hasta ahora pero aún aquellas que han sido retrasadas por algunas circunstancias la palabra de ayer fue 10 por 1 y en un año vas a poder hacer lo que en 10 no pudiste esa es la palabra que hemos arrebatado en nuestra iglesia yo sé que esa es la palabra que están arrebatando algunas personas que están aplaudiendo en este momento para aquellos que están aplaudiendo ahora miren que que interesante el cumplimiento de la palabra profética tiene su hora tiene su momento en Génesis capítulo 3 versículo 15 se profetiza de la venida de Cristo del Salvador que vendría el Hijo que se le pondría la semilla en la mente de la mujer que nacería el Hijo de Dios y aunque la serpiente le mordiera el calcañal destruiría la cabeza pero tomó cuatro mil años desde Génesis capítulo 3 hasta Mateo capítulo 1 cuatro mil años para cumplirse la palabra profética cuatro mil años para cumplirse la palabra profética fecha de cumplimiento en Génesis capítulo 15 Dios le habla a Israel y le dice le habla a Abraham le dice te voy a entregar toda esta tierra que estás viendo todo lo que vea tu mirada será para ti para tu descendencia doce personas entraron a Egipto en Éxodo capítulo 15 pero tomó mil años desde el momento de Abraham hasta que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida alguien diga mil años en segunda aún lo podemos ver en Jeremías capítulo 29 se da una profecía acerca de las murallas y en la profecía de las murallas el profeta dice el que edifique esta muralla su primogénito morirá setecientos años después se levantó un rey que edificó la muralla igualmente como había establecido la palabra profética murió su primogénito en segunda de reyes capítulo 7 el profeta Eliseo le habla a la mujer su namita y le dice el próximo año a esta hora vas a tener un bebé en tus manos y el próximo año es ahora tuvo su bebé pero esperen hay más luego el profeta dice en un momento de hambre del pueblo mañana a esta hora habrá comida en este lugar y al otro día es ahora se manifestó la palabra profética Jesús le dice a Pedro antes de que cante el gallo ¿qué harás? me negarás tres veces seis horas después antes de que cante el gallo la profecía se cumplió y Pedro lo estaba negando eso es lo que quiero declarar sobre tu vida no importa si la palabra que haya sido establecida o declarada era para manifestarse en cuatro mil años o en mil años o en setecientos o en un año o al otro día o en seis horas yo quiero declarar que todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida ha de manifestarse en el nombre de Jesús alguien grite amén vamos diga amén pero tenemos que manifestarlo manifestarlo por fe levantenme sus manos Dios está sanando en este momento déjame escuchar el teclado déjame escuchar el teclado el teclado adorame un momento el Señor me dice que hay una persona sufriendo de cáncer sufriendo de cáncer que ni siquiera está aquí en esta noche que va a ser visitada por el Espíritu y tiene que ver con este hombre que está aquí sobra más sobra más sobra más sobra más Señor dice créeme que para mí no hay nada imposible porque viniste esta noche creyendo que yo podía hacer algo que bueno que viniste creyendo porque yo puedo vamos alguien grite Dios puede no si yo fuera usted yo lo gritaría pero debería si yo fuera usted y el profeta te dijera que lo grite abriera mi boca que dijera Dios puede porque lo que el hombre no puede hacer Dios puede hacer no eres de esta iglesia no verdad vienes de otra iglesia con ellos tus pastores como se llama la iglesia vida abundante nunca hemos hablado por quien estás creyendo un amigo que está en el hospital ahorita que pasa cáncer en los pulmones cáncer en los pulmones que dicen los médicos bueno la semana pasada me dijo que le habían detectado cáncer en los pulmones y ayer hablé con él y le dije que no le iban a encontrar nada y hoy dice que no que no saben todavía lo querían operar pero dijeron que no porque no sabían no estaban seguros de eso del cáncer ya Dios está obrando habrá algo imposible para Dios les regalo algo más de la palabra profética o ya les cansé no seguro la palabra profética está ligada al kairos de Dios es eterna no está en el tiempo de hombre el tiempo de hombre está limitado al espacio está limitado al tiempo al cronos pero la palabra profética no es por eso que cuando el centurión viene donde Jesús y le dice mi criado está enfermo pero yo sé que tú no tienes que ir donde está mi criado envía la palabra y mi criado sanará el criado era imposible y más en ese tiempo que ni micrófono había ni teléfono para llevarle el teléfono al criado para que lo escuche el criado ni idea tenía lo que estaba pasando sin embargo a millas de distancia estaba Jesús y Jesús declaró una palabra que quizás no la escuchó ni el que estaba allí pero en el espíritu la palabra profética no está limitada al espacio por lo tanto retumbó en el lugar donde estaba el criado enfermo el criado no lo escuchó pero la enfermera se levantó y dijo el hijo de Dios ha hablado agarren las maletas que nos vamos de este cuerpo tenemos que salir de este cuerpo pero no está limitada al espacio pero tampoco está limitada al tiempo yo he visto a Dios no sé si usted está listo para esto vamos un poquito más allá no tienen que animarme mejor en nuestra iglesia our church y tengo hijos acá conmigo que es algo que estoy hablando en nuestra iglesia hemos visto como Dios se ha dado una palabra hoy y Dios ha revertido y Dios ha revertido un diagnóstico dado en el pasado dado en el pasado oígame listen hemos tenido casos como hasta hace poquito pasó también con Mayra donde los médicos han visto que está el problema han hecho exámenes para determinar cuál va a ser el procedimiento el examen ya está hecho diga ya está hecho la sangre ya está sacada ya está aprobada y el examen va de camino una persona viene a una atmósfera profética como esta se envía una palabra de sanidad y la palabra de sanidad profética va al pasado no ustedes no están listos para esto va antes de que la persona haya ido a hacerse los exámenes y la sana en el pasado y los san en el pasado para que los exámenes que vengan después de haber sido dado la palabra profética sean negativos a lo que anteriormente habrá alguien que me está siguiendo is there anyone who is following so the word while you were there seated God showed me this man in the hospital me dijo la palabra está llegando ahora pero lo más impresionante es que no era hoy era días atrás los perdí los perdí los perdí los perdí yo todavía lo estoy haciendo yo quiero declarar en el nombre de Jesús que toda brujería que fue echada en contra de tu familia aún generaciones pasadas en este momento la palabra profética sobre alguien que está aplaudiendo que está arrebatando que está haciendo algún ruido que está creyendo que está de acuerdo la palabra profética llegará y será destruida en el pasado para manifestar la bendición presente los médicos se van a volver locos con eso y van a decir que pasó aquí y al final se van a dar cuenta que no van a tener ni siquiera que operar eso sí cuéntale al hombre lo que ocurrió acá eso sí dile al hombre que el Señor le dice te he dado una oportunidad de vida para que me sirvas dice el Señor para que camines conforme a lo que Dios te ha dicho a más sabrana saltar a más allá que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la cruz 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 el Señor te ha estado permitiendo que seas entrenado en lo que haces y este es el momento levántame alguien la mano porque alguien tiene que arrebatar esta palabra este es el momento que le creas al Señor con lo que Él te ha hablado este es el momento que le creas con lo que Él te ha hablado que le creas al Señor con tu compañía con lo que Él ha dicho habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible para Dios es el dinero una imposibilidad para Dios es el dinero un problema la residencia es un problema para Dios papeles legales son problemas para Dios lo que piensa la gente es un problema para Dios lo que piensa es un problema para Dios hay ángeles que están llegando a diferentes lugares hay ángeles dos ¿están casados? ¿están casados? ¿ah? ¿quién es Marta? Marta Marta González ¿eres tú? ¿es que tú? ¿pero por qué te veo a ti y escucho el nombre Marta González? ¿por qué te veo a ti cuando escucho Marta González? ¿tu cuñada como? ¿tu sister-in-law? ¿hermana de tu esposo? ¿sister lo cual termina lo cual termina siendo cuñada también es la hermana de tu esposo Marta ¿te llamas? Marta González González ponla sobre ella que la está sanando el Señor en este momento that God is healing her right now right there right there right there receive give the Lord a hand clap healing that is happening right now yes desde hoy no sufrirás más dice el Señor en el nombre alguien aplaude al Señor someone give the Lord a hand clap y si lo hace con tu cuñada lo hará contigo con tu casa your house y tu esposo ¿dónde está? a casa lo hará el Señor si lo hace con su hermana lo hará con él si Dios lo hará con tu hermana lo hará con él ella lo representa en este momento sangra de su sangre carne de su carne ya se ha estado clamando por él God is working in him estás orando por él en este momento yo tengo mis manos sobre ella y Dios tiene sus manos sobre él vamos yo sé que usted puede aplaudirle como por 18 segundos mejor que vamos yo sé que usted puede hacer como 100 veces mejor que también entonces tenemos que convertirme en personas que arrebatan porque entiendan que esto hay que pelearlo ahí es donde se separan los niñitos de los hombres ahí es donde los hombres se separan de los niños tenemos que convertirnos en guerreros saber que la palabra profética aunque fue declarada hay que pelearla hay que arrebatarla y hay que manifestarla habrá alguien que en este día se va a ir pero decidido a pelear arrebatar y manifestar lo que Dios ha dicho sobre mí y manifestar lo que Dios ha declarado sobre la vida alguien dice amén mira como esto trabaja mira como esto trabaja mira como esto trabaja Satanás tiene un equipo infernal que están empleados que están empleados tiene un equipo infernal team demoníaca team que es empleado es en charge encargado de buscar palabras proféticas que están a punto de cumplirse que están a punto de ser manifestadas entonces este equipo está buscando esas palabras pero yo quiero que ustedes entiendan esto que Satanás no puede hacer absolutamente nada para que la palabra profética no se cumpla usted me escuchó alguien diga nada sabe lo único que puede hacer distraerte porque tú sí puedes hacer de que la palabra profética no se cumpla está conmigo ¿estás conmigo? entonces su motivación primaria va a ser distraerte su motivación es distraerte Moisés cae el espíritu de profecía sobre él y dice la vida que comienza a profetizar y oró sobre sus hijos espirituales 70 hombres y el espíritu del papá pasó a los 70 hijos en la fe a los 70 hombres le pasó el espíritu de Moisés pero no terminó de pasar el espíritu profético al otro día alguien diga al otro día al otro día el infierno se desató al otro día el diablo hizo estrago ¿cómo es posible que Dios habla ayer y al otro día el diablo hizo estrago Dios te ha hablado pero Satanás se tratará de distraerte ¿se acuerdan? al otro día gentes bajaron vivos al infierno se acuerdan de la historia después que Dios le dio la palabra después que Dios le dio la palabra ¿por qué? porque el enemigo vendrá pero solo para distraerte fuente si no te acuerdas de nada de lo que yo he dicho en estos dos días quiero que te acuerdes de esto Satanás ha sido enviarte para distraerte ha sido enviado para distraerte porque él sabe que hay una palabra profética que se está acelerando que está viendo su tiempo de cumplimiento que está viendo que este es año de cumplimiento de la palabra profética pero aquí es donde está la palabra que el Señor me ha enviado para decirte la Biblia dice vendrá el enemigo por un camino vendrá el enemigo por un camino y por siete caminos correrá perdí a alguien déjeme explicarle lo que el Señor le está diciendo cuando el enemigo vino había un solo camino abierto no usted lo perdió lo voy a decir una vez más agárrete esta papá cuando el enemigo vino había uno solo camino abierto el enemigo creyó que venía para destruirte lo que no sabía el enemigo es que cuando te tuviste mantenido en la palabra profética y el enemigo corrió siete caminos se abrieron antes de él haber venido había uno solo pero después que vino siete se abrieron quiero profetizar sobre este lugar que el enemigo ha venido por un camino pero siete caminos se han abierto para alguien que se ponga de pie y levante sus manos al cielo y diga amén y grite amén y a eso lo arrebato soldados que arrebatan soldados soldados que arrebatan soldados soldados que arrebatan porque esto hay que pelearlo porque esto no se alcanza porque tenemos que pelear por esto porque vas a agarrar esto oh my god siéntese 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 sit down sit down esto hay que arrebatarlo ves entonces el enemigo no puede hacer nada tú sí él te tratará de distraerte lo bonito es que si no te distraes y obedeces y actúas después que el enemigo haya llegado siete caminos más se abrirán siete más siete caminos más siete caminos oh my god anuncia un tiempo de cumplimiento de cosas que tienen que ver con bienes raíces con ustedes real estate real estate aleluya donde están donde están congregándose ustedes where are you plenfield is it a church are you just in that church is there another congregation so it's not a church it's a hotel and you're renting how long ago have you started the church 10 years alguien la agarró allá aquel mira aquel está de último pero agarrando y está conectado a los profetas dígaselo dígaselo ¿qué es lo que Dios está diciendo? ahí me caíste bien papá esa palabra es para ti ¿viste? esa palabra es para ti ¿viste? arrebátala es para ti es para ti alguien diga diez por uno vamos dígalo por lo menos tres veces por diez segundos apláudele el rey están en un hotel ¿cuánto tiempo tienen en ese hotel ya? tres meses apenas ¿y antes del hotel dónde estaban? bueno estábamos en un edificio un auditorio que era el cine de la ciudad pero hubo algunas situaciones de la ciudad y tuvimos que salir y entrar en una legalización con la ciudad y estamos en eso fue difícil ¿verdad? fue difícil el proceso un momento difícil tuvieron que salir de ahí y ahora está en el hotel el enemigo vino por un camino contra ustedes a través de esto que ocurrió en la ciudad ustedes se han mantenido y han creído al Señor este incidente que ocurrió con la ciudad va a abrir siete caminos y una gran bendición viene dice el Señor la bendición que les prometí porque el tiempo en la cual comprarán lo que es de ustedes ha sido determinado dice el Señor y saldrán de rentar para comprar su propio templo dice el Señor templo donde mi presencia estará y mi nombre será sobre él dice el Señor y mi nombre va a estar alguien aplaude porque alguien va a salir de rentar para comprar sus propias casas alguien va a salir de rentar para establecer sus propias oficinas alguien pide amén 10 por 1 lo que no pudieron hacer en 10 años lo harán en uno lo harán en uno lo harán en uno pero esperen pero esperen but wait me caen bien como cinco aquí I like about five of you y más there's more lo que no pudiste hacer en estos primeros seis meses del año levánteme su mano agarra esta palabra antes de terminar el mes de junio vas a hacer lo que no pudiste hacer en seis yo quiero saber si hay gente que de verdad creen que Dios está hablando y se está volviendo aplaude como por cinco segundos más aplaude aplaude a la palabra en los próximos cinco segundos aplaude